San Juan Evangelista Analco, o Axaca, se van a quedar con las ganas de vernos fracasar, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes apuestan que no va a poder con el desafío de gobernar al país. Es todo un desafío, es un reto, hay quienes dicen que no vamos a poder. Yo soy hombre de convicciones y soy perseverante, soy terco y de que se va a lograr la transformación, se va a lograr la transformación del país. Y los que están apostando de que va a seguir más de lo mismo o que no vamos a poder, se van a quedar con las ganas de vernos fracasar, dijo al presentar el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales. Te recomendamos, José Antonio Mid reacciona ante ola de despidos masivos en el SAT tras reclamar a la administración pasada, por haberle dejado un «gobierno que es como un toro viejo y reumático», de avance lento. López Obrador informó que incluirá una cláusula en la Ley de Ingresos 2019, para que se permita entregar recursos federales directamente a las comunidades locales, sin la mediación de las secretarías ni de los gobernadores, con lo que pretende eliminar prácticas de corrupción como los moches y contratismo. López Obrador se comprometió a acabar con el Cementerio de Obras Públicas, mediante una inversión de 78.000 millones de pesos para rehabilitar, pavimentar y concluir carreteras federales. Durante la presentación del Programa Nacional de Infraestructura-Carretera, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, aseguró que con los ahorros de las políticas de austeridad, concluirán obras como el Tren México-Toluca, el cual ha generado sobrecostos hasta por 60.000 millones de pesos. De acuerdo con cifras del Subsecretario de Infraestructura de la SCT, Cédric Iván Escalante, generarán 80.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Además, construirán 20 carreteras concesionadas con inversión pública-privada. Política In, el listo para que este domingo Regios vuelva a votar en Monterrey. Justicia sale libre Jesús Reina García, exgobernador de Michoacán. Política fallece Angélica García Arrieta, senadora y fundadora de Morena. ¡Suscríbete al canal!